A las 12 y 53 las noticias de Antioquia, la tradicional maratón de Medellín terminó convirtiéndose en un accidentado evento deportivo. Una persona murió, otra más se encuentra en cuidados especiales y el atleta que lideraba la competencia fue arrollado por un vehículo que irrumpió en el recorrido. Andrés Noreña con más detalles, Andrés. Viviana, televidentes, pues esta era la vigésimo cuarta edición de esta maratón aquí en Medellín que terminó en tragedia debido a la muerte de un docente de 38 años. Quien también era deportista y también del accidente cerebrovascular que sufrió una mujer de 65 años. No contentos con ello, también se registró otra tragedia, un hecho en el que un vehículo irrumpió en la ruta de esta maratón y atropelló a un atleta, el atleta que la iba liderando. Las autoridades y los organizadores investigan y analizan todos los detalles, todos los pormenores de la competencia para encontrar el responsable y qué fue lo que falló dentro de la logística. Esta es la única imagen de la llegada a la meta de Juan Camilo Arboleda. Fue la última fotografía en vida del deportista. El también docente llegó ayudado por otros dos participantes. Segundos después se desplomó. Hicimos una hora de maniobras de reanimación avanzadas y ese corazón no respondió, no falleció. Continuó el ritmo de paro y no salió nunca del ritmo de paro. Perdió el conocimiento, fue atendido, llevado a la hospital general de Medellín y allí después de 45 minutos de reanimación no logró sobrevivir. Pero este no fue el único caso. Una mujer de 65 años también sufrió un accidente cerebrovascular. Fue intervenida y permanece en la unidad de cuidados especiales del hospital general. Frente al atleta keneata Josep Kiprono, arrollado por un vehículo que irrumpió en la ruta, las autoridades investigan si falló la logística del evento o si agentes de movilidad no realizaron el cierre oportunamente. Activamos todos los protocolos para atender este incidente de tránsito y estamos en toda la investigación y en todas las situaciones por qué se presentó este incidente, toda vez que aún no se había realizado el cierre adecuado para poder garantizar la seguridad de la carrera. Los organizadores aseguran que con la debida anticipación presentaron los planes de movilidad que incluyen los cierres y horarios que exige el recorrido y el de salud, donde se incluyen el número de ambulancias, médicos y auxiliares necesarios para una eventual emergencia. El atleta africano fue dado de alta en la noche anterior, permaneció en el centro médico durante 12 horas, pero no tuvo mayores lesiones. Se investiga el cierre, sobre todo donde ocurrió el accidente, era un cierre parcial por tratarse de una arteria vial, la 33 por donde transitan muchos vehículos. Si hacía el cierre parcial en el momento en el que pasaban los atletas, ¿qué falló? Si falló un funcionario de movilidad o alguien de logística es lo que analizan en este momento las autoridades. Es la información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.